La figura del jugador en este caso, usted, de acuerdo de que hoy se da con este resultado. Bueno, primero, muy contento por el resultado. Afortunadamente, hoy ya tuvimos la fortuna de conseguir la victoria. Tuvimos contundencia, el equipo jugó bien. Hicimos un buen partido, una buena estrategia, eliminando su potencial, que era por fuera. Jugadores de mucha categoría. Y después tratamos de hacerles daño, creo que les hicimos daño, conseguimos la contundencia y eso nos pone contentos. Sin embargo, creo que vamos arrancando hoy con las victorias. Espero que sigamos, señor. Más allá de la contundencia, profe, ¿cuáles serían las virtudes que tuvo su equipo en el año para sobreponerse? ¿Qué era la presión, los resultados y sacar este último? Sí, esto, creo que el equipo viene, a pesar de los resultados que no se le han dado positivos, el equipo viene jugando bien, estamos entrenando bien, intentamos permear al equipo de seguridad y de tranquilidad. A tener en cuenta, ser responsable soy yo, ellos tienen que jugar. Y creo que lo hicieron bien en ese tema emocional, fue estable el equipo. Hoy era un partido muy, muy complicado, por muchas circunstancias. Nos hemos hablado de la victoria en casa contra un equipo de los más importantes, de los mejores armados. Y que hoy, creo que hoy el equipo se comportó a la altura, hicimos dos futbol, estuvimos proponiendo el partido. Y corrimos también con la suerte, ¿no?, que las llegadas que ellos tuvieron, ahí nuestro arquero estuvo muy bien. Y nosotros también estuvimos, hoy funcionó el equipo en todos. Profe, buenas tardes, gracias a ti. Para el equipo de Odardo, ¿sabe algo como está Cali Sur? Bueno, se le cargó el posterior, todavía no sabemos, yo creo que fue una contractura, por fatiga y, pero no creo que pasen mayores. ¿Alguna razón por la que no pudimos ver como titulares a figuras como a Tequeda y a Guava Jiménez? Porque hemos estado intentando buscar el funcionamiento y todos han tenido su oportunidad. Hoy, este, me recuerdo a Daniel Moroso, que venía siendo un jugador bastante importante en los partidos. Siendo el mejor pasador del equipo en cuestión ofensiva. intentando, y bueno, hay que darle variedad, no quiere decir que el que no arranque no sea importante. Hoy Diego entró y lo hizo, no bien, lo hizo excelente, Diego, entrando de cambio. Entonces, lo importante es que gane Globus, independientemente de quien inicie o quien entra de cambio. Y quién queda afuera, porque hay gente que está quedando afuera, y lo está haciendo bastante bien. Profe, buenas noches, Alejandro Blanco de Cinco Radio. Una victoria que te permite trabajar con mayor soltura, ¿no? Porque quizá la presión ya estaba, de que el equipo jugaba bien, pero no ganaba. Sí, 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 es una realidad. Cuando los resultados no se dan como se planean, empieza a haber presión, aunque quieras permear o que quieras blindar al equipo, pero empieza a haber presión. Y hoy el equipo sacó esa presión, esa tensión. Habíamos hecho un muy buen partido de la entresemana en Tijuana. Y creo que lo vamos a ver. Profe, siguiendo con la pregunta de mi compañero, ¿ya encontró hoy su cuadro? Digo, las victorias, ¿sabes? Se dice, ¿no? El fútbol que el cuadro que gana repite. ¿Ya lo encontró? Podríamos decirlo. ¿Sabías de que también hay actividad de mitad de copa? Sí, bueno, hoy los que entramos lo hicieron bastante bien. Te digo, Olga, con la pregunta de repente de la fiesta, ¿le has dejado de jugar? Porque no había tenido, o había tenido una baja de juego. Jugó el fin de semana ya, entresemana, en Tijuana. Lo hizo muy bien y hoy se lo hemos repetido. Entonces nosotros, a pesar de que, como dices, vamos a intentar repetir el equipo que generalmente viene jugando, no sé bien, pero si no tenemos que buscarlo. Hoy cambiamos la formación, jugamos con una línea de cinco, con dos volantes y tres en punta y luego cambiamos a un 5-3-2. Y va a haber veces que hay gente que ande muy bien o que jugó un partido y si modificamos la formación, pues la tienen que esperar. Entonces, esperemos encontrar una regularidad, es importante. En algunos jugadores lo hemos tenido teniendo y esperemos seguir por ese camino, ¿no? Pero hoy creo que todos andan en un nivel de un parero y el que esté detenido, va a estar. Diego, es que por fin ya los goles se dieron la retemporada y hoy se encontró. Sí, la retemporada metió siete goles y hoy llegué al costado y hoy se encontró. Dos goles importantes por el funcionamiento, por una práctica fija que la habíamos preparado así. Y yo voy a dar un gusto por ahí. Última pregunta. Profe, buenas noches. También pudimos ver que Luis Michel estuvo en la banca. ¿A qué se debe esto? A que está jugando Canales y, bueno, Luis, por circunstancias tuvo que salir. El otro Canales lo hizo bien. Hoy creo que hace dos intervenciones muy buenas. Conseguimos el cero. Y Luis está aportando lo que tiene que aportar de fuera. Es un jugador que todos pensamos que puede estar titular. Pero hoy le tocó a Canales y en este equipo va a jugar el Canales mejor. No vamos a respetar a ningún nombre, ninguna jerarquía, sino al Canales mejor porque es lo más justo para todos. Gracias, compañero. Gracias. Gracias.